Una vez más con ustedes amigos y en esto por venir estoy con Eduardo Escobar. ¿Cómo estás en el día de hoy? Muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias. Eduardo, cuéntame, este equipo de los Mets que ha sido hasta teniendo una temporada increíble hasta el momento. ¿Cómo te sientes tú siendo parte de este? Mira, bastante contento, ¿verdad? Que gracias a Dios las cosas no han salido bien a pesar de las lesiones que hemos tenido. Pero bueno, yo creo que cuando está un equipo unido y viene a guerrear todos los días, yo creo que los resultados siempre están ahí. Y de verdad que es muy importante estar jugando como jugamos y ganar la serie mientras que regresa DeGrom y Scherzer. Y era algo que te iba a preguntar, están teniendo increíble temporada y están faltando Jacob DeGrom y Mark Scherzer, dos de los jugadores principales en esa rotación. Y aún así ustedes están teniendo tan buena química, ningún juego se da por vencido sin importar la entrada. ¿Cómo está esa atmósfera entre ustedes? Mira, bastante bien. Mira, fíjate que eso es lo bueno cuando tú tienes calidad de piche, que cuando te hacen falta dos de tus principales, pero tienes una reserva que hace un buen trabajo también. Hasta con Walker, Basic Piche Hoy, Carrasco, Peterson, toda esa gente que están haciendo tremendo trabajo, todos los piches. De verdad que uno se sienta contento, porque eso sabemos el talento con el que contamos, que a veces pasan las lecciones y uno las controla, pero cuando tú tienes esa calidad, siempre estás ahí presente. Los resultados siempre han estado ahí, uno siempre va a ganar los juegos. No se van a ganar todo, pero uno va siempre a lo mejor de nosotros. Y también falta el bate de James McKean en esa alineación. Cuando vuelve a James y se incorpore a esa ofensiva que están teniendo tremenda, esos ajustes se están haciendo. ¿Y cómo ustedes ven ya este final de la primera temporada, que es la primera parte de la temporada que es tan importante, en camino a después del break de estrellas? No, sí, contento, bastante contento. Es que uno no puede hacer una entrevista y vean que no te corra por ahí, pero no, es bastante contento. Como te digo, es que pica adelante, pica dos veces y es muy importante mantenernos así. Sabemos la división donde estamos, pero uno no controla eso. Controlamos lo que podemos venir a hacer todos los días, tratar de ganar la serie y dar lo mejor de nosotros, como te digo. Es muy importante que sigamos como estamos, haciendo las pequeñas cosas y ganando los juegos, mientras que regresa Digron y McCain y Schwarz, yo creo que hace muy importante esta primera mitad. Y para terminar la entrevista, yo creo que tú le mandes un saludito a Pipe Urrueta, que lo extrañas mucho, yo sé que sí. Pipe, unbelievable, Pipe. Pipe, el mejor coach, supuestamente él que eres el mejor coach y que es el mejor mané de Colombia. Nada, mentira. Pipe es el mejor de verdad, que Dios lo bendiga, tremenda persona, mi gran amigo, me ha ayudado mucho en mi carrera. Los años que estuvimos en Arizona, es una de las personas que le voy a agradecer mucho, porque él me ha ayudado mucho, de verdad, y siempre hablamos, siempre es una persona que a pesar de mis dificultades o el mal momento que esté pasando, él siempre está ahí presente y ayudándome, dándome los mejores consejos, de verdad, que siempre estaré agradecido con él y le mando todo un gran abrazo, un gran cariño y siempre le deseo suerte en todo lo que haga. Y a esa fanática de los MEPA, que sigan viéndolo ustedes. Así mismo, que nos sigan apoyando, que estamos dando lo mejor de nosotros y esperemos que las cosas sigan saliendo bien con el favor de Dios. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, me gusta, fue la entrevista con Eduardo Escobar.